¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, esto es Decisión Libre dos mil veintitrés, el espacio de entrevistas de prensa libre y guatevisión en este proceso electoral. Hoy continuamos precisamente con las conversaciones con los candidatos a la presidencia de la república en el estudio se encuentra Sandra Torres, ella es candidata a la presidencia por la unidad nacional de la esperanza. Buenas noches, licenciada Torres, bienvenida a Decisión Libre. Sí, muchas gracias, licenciado, también muchas gracias por la oportunidad y por el espacio que nos están dando. Bien, para realizar esta entrevista nos acompaña el periodista Otto Ángel. Buenas noches, Otto. Alejandra, doña Sandra, buenas noches, muy buenas noches a ustedes que nos acompañan desde casa, de hecho, hoy terminamos la tanda de candidatos presidenciales a falta de diez días para las elecciones. Así es. Nueve días para que cierre la campaña oficialmente que termina el viernes a el mediodía. Agradecemos a los candidatos que aceptaron participar con nosotros en este ejercicio para la audiencia de guatevisión y de prensa libre. Así es. Y bueno, iniciamos rápidamente con las preguntas. Licenciada Torres, sus detractores dicen que usted ya gobernó y que hubo corrupción durante esa administración. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, gracias por la pregunta, porque me permite también aclarar esos ataques y campañas negras que me hacen mis adversarios, que es natural, porque pues ellos no tienen ninguna incidencia en las encuestas y en los números que hoy, gracias a Dios, nos favorecen. Yo fui primera dama y la primera dama, la figura de la primera dama no existe, ni en la constitución, ni en ningún lado, es un espacio como esposa del presidente. Yo tuve la oportunidad de apoyar los programas sociales, que la gente todavía los extraña, y esa es la envidia que me tienen mis adversarios, y Doña Sandra, pero... En ese tema, pues yo le quiero decir que a la gente que me está viendo y que me está escuchando, no hay que confundir la gimnasia con la magnesia. Lo que ellos quieren decir es que yo tengo experiencia, soy la única que tengo experiencia, que conozco el Estado, que conozco el país. Ellos jamás se han ensuciado los zapatos de polvo, no conocen Guatemala, lo conocen... Pero usted cogobernó durante la administración de Álvaro Colón. Totalmente falso. Esa es una aseveración que usted está diciendo. No, es una pregunta. No, yo le estoy diciendo que es totalmente falso, ya. Cogobernar es otra cosa. Yo hice mi trabajo como primera dama porque me dediqué al tema social. Y lo que hice, lo hice bien, porque es lo que ha trascendido y lo que la gente tiene en su corazón hoy, licenciada. Es lo que la gente recuerda, porque hoy por hoy no hay compensadores sociales. La gente está totalmente abandonada. La gente no está recibiendo ayuda ni apoyo. Mire, yo le quiero comentar. En el gobierno de la UNE, la inversión social era de 88, era de 6 mil millones de quetzales. Hoy por hoy hay 12 mil millones. ¿Y dónde está el dinero? No se mira la inversión social. La gente se está muriendo de hambre. Tenemos que la desnutrición ha aumentado. Seis de cada 10 guatemaltecos ahora son pobres. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. La referencia es el Banco Mundial porque aquí hay que citar fuente, la fuente que nos da esos números. Nuestra gente se está yendo a Estados Unidos porque aquí no tienen el acceso mínimo a los servicios básicos como es la seguridad, la salud, la educación y el trabajo y el empleo. Pero a ver, por fuera de la crítica de si cogobernó, cogobernó, que no sé si es el término correcto, pero es la confusión que hay. Lo que sí podemos reconocer es que había un tema de coordinación política que salía desde la oficina de Sandra Torres en casa presidencial en el gobierno de la UNE. ¿Sabe cómo se llama eso? Eficiencia y capacidad. Yo se lo resumo de esa forma porque lo que yo trabajé en el tema de bienestar social funcionó y es lo que la gente recuerda. La gente no le interesa saber al final cómo se hizo. Lo que le interesa es que la ayuda llegue y por eso yo remarco y vuelvo a decirle, mire, en el gobierno de la UNE la inversión social fueron de 6 mil millones. Hoy hay 12 mil millones. La gente no tiene ayuda, no tiene apoyo. La desnutrición está desnuda y no tenemos que ir hasta Panzós para recordarnos que hay más de 68 niños que han muerto por desnutrición. Aquí no más, en las aldeas, en las comunidades del departamento de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, la gente se está muriendo de hambre porque no tiene trabajo, porque no tiene, no hay medicinas en los hospitales, porque las escuelas están abandonadas, porque no hay escritorios. Hay un caso ahí que salió en Prensa Libre, por cierto, aquí no más a 7 o 18 kilómetros. Una escuela sin luz. Eso no puede ser. Hay muchas escuelas sin luz. Pero hay 5 mil escuelas, establecimientos educativos sin luz. Pero esa escuela es lo que llama la atención porque estamos hablando de la periferia urbana, ¿verdad? Todavía uno dice, bueno, Ixcán, gente que siempre ha estado abandonada, la zona reina, Chajul, Nevaj, las aldeas, Aquil Grande, o sea, esos lugares no se justifica, porque dinero hay, presupuesto hay. Doña Sandra. Miren, en las escuelas hay, hay un préstamo de mil doscientos millones de quetzales, lleva ejecutado, ¿sabe cuánto lleva ejecutado? 15 por ciento. No hay voluntad política. Quería, quería, a ver, salirme del gobierno de la UNE para hablar de otro tema, que creo que a veces no, no se aborda tanto cuando se habla con usted. A partir de dos mil once, aunque usted no corrió en dos mil once por la presidencia, porque la CC la la marginó. Y yo la respeté. Desde luego, porque es lo que nos toca a todos cuando la así es. Las cortes lo dicen. Ese es el problema de Guatemala, que nadie respeta las leyes. A ver, a mi punto era dos mil once, dos mil quince, dos mil diecinueve, la UNE que Sandra Torres encabezó de una u otra forma, siempre tuvo una cuota de poder importante en el Congreso de la República. Y aunque no necesariamente gobernó, le dio oxígeno a los gobiernos, particularmente el de Jimmy Morales y particularmente el de Alejandro Llamaté, votando con ellos. Eh, allí hay algo que creo que debería de explicarle a la población guatemalteca respecto a. Mire, se lo voy a explicar a usted, se lo voy a explicar a la gente y por supuesto todo tiene una justificación. Yo le quiero recordar a ustedes que el Congreso es donde convergen todas las fuerzas políticas. Hay diecinueve partidos políticos representados en el Congreso. El Congreso es un lugar donde se hacen acuerdos, pero acuerdos sobre la mesa. Y hay que oponerse a las cosas, pero hay que hacer una oposición constructiva, no destructiva. Y eso es lo que se ha hecho. Es más, yo no soy diputada, yo no voto en el Congreso. Pero lo que usted diga a los diputados en ese caso. Por supuesto, ellos tienen el derecho. Pero usted, digamos, y le regreso dos mil diecinueve porque dos mil dieciséis fue un gobierno donde Jimmy Morales tenía buenas intenciones, pero estaba mal asesorado, desafortunadamente. Este gobierno, dos mil veinte, la pandemia, ¿quién se puede oponer a la compra de vacunas en plena pandemia? ¿Quién se podía oponer a un préstamo o a una, si a un préstamo de seis mil millones de quetzales para la gente que se había quedado sin trabajo? ¿Qué se puede oponer a estados de calamidad cuando hay trescientas mil familias damnificadas? O el subsidio de gas, o el subsidio de la gasolina, o sea, todos esos temas, permítame, todos esos temas, todos esos temas, todos esos temas están ahí en la mesa. ¿Qué piensa usted de la cuestión del presidente Alejandro Yamate? Solo que si me permite terminar. Sí, pero ese tema, ese tema es lo que ustedes me están preguntando, yo estoy respondiendo, yo le estoy dando la respuesta, porque es, es importante que la población que me está viendo, me esté escuchando, yo, yo pueda tener la oportunidad de aclarar de señalamientos que no son ciertos. Bueno, ¿qué piensa usted de la gestión del presidente Alejandro Yamate? Un gobierno gris, sin resultados. ¿Y qué piensa de la alianza oficialista, la llamada alianza oficialista en el Congreso de la República? ¿Qué le llama alianza oficialista? Bueno, no le llamo yo, le llama a la oposición, le llama también Manuel Conde. Pero usted es lo que me está diciendo, usted es la que lo está diciendo. Sí, pero la pregunta es ¿qué piensa de esa alianza que hicieron? Aquí no hay ninguna alianza, la única alianza y acuerdos es con el pueblo, lo que se ha aprobado ha sido para apoyar a la población. Pero quiero preguntarte. Llámese vacunas, llámese estados de calamidad, llámese subsidios, nosotros no nos podemos oponer ningún partido político. El partido, los únicos partidos que se opusieron fueron los de izquierda radical algunas veces. Es ir contra los intereses de la población y aquí hay que ver a la gente, no los partidos políticos ni el gobierno, sino el derecho de la población de tener un subsidio porque le está afectando los precios de la gasolina o del gas o la necesidad de tener una vacuna para combatir el COVID. Si había un cuestionamiento, o sea, el fondo de todo esto que usted nos está contando suena noble y se vendió como algo noble en algún momento, pero habían incluso antes de que pasaran muchas de esas normativas, cuestionamientos sobre las intenciones o los negocios que habían detrás. Bueno, eso sí no sé. Yo lo que sí le quiero decir es lo siguiente. Si el gobierno no hizo bien su trabajo, son otros 100 pesos. Esa es responsabilidad del ejecutivo, no del legislativo. ¿Y cómo funciona esto? El ejecutivo es el que pone la agenda en el legislativo. Pero el legislativo le dio oxígeno a este ejecutivo. Claro, es que usted no se puede oponer por oponerse y por eso le estoy citando ejemplos y le estoy especificando temas muy concretos. Pero ahora déjame citarle algo a mí. Hace unos días estuvo en este set el candidato a la presidencia de la república por el partido oficial, Manuel Conde. Él dijo que son 12 partidos los que han integrado la alianza oficialista y dijo también que se critica al gobierno actual, pero han votado con ellos en el Congreso de la República. Sí, los temas que le estoy diciendo, pero eso no quiere decir. ¿Qué diría usted? No, es que mire, pues lo que yo le estoy tratando de decir y explicarle a la población que me está viendo y me está escuchando es si hay 19 partidos en el Congreso y hay un tema de interés común. Los diputados tienen que votar porque responden a su distrito si hay una si hay una tormenta o hay un efecto de naturaleza que afectó el departamento. Doña Sandra, si hay una carretera destruida, si hay problemas. O sea, los diputados distritales tienen que rendirle cuentas a la gente que votó por ellos. En ese sentido, hay 19 partidos en el Congreso y aparte de lo que yo le decía, mire, uno de los grandes problemas es la cantidad de partidos. Hoy, ¿cuántos partidos tenemos participando? 27 partidos políticos, 23 candidatos presidenciales. Tenemos que hacer algo con la ley electoral, tenemos que poner filtros porque no podemos seguir teniendo tantos partidos políticos que la mayoría. Son partidos de cartón. No tienen estructura ni representatividad en el país. ¿Usted cree que hay partidos satélites? Hay un montón. ¿El de su yerno, como decía Otto? ¿Qué manda? ¿El de su yerno? No, para nada. Nada que ver. A ver, doña Sandra, en un eventual gobierno suyo... Una cosa es que ellos hayan tomado la decisión de hacer su partido político, pero no tiene nada que ver. Yo le estoy hablando de partidos de cartón, que hay un montón es ahí. ¿Y según le cuáles son esos partidos satélites? No le podría decir. No me gustaría cometer una irresponsabilidad y una desinformación porque a mí no me gustaría que me hagan lo que usted me está pidiendo. No me gustaría que me desinformaran y por eso yo soy responsable en lo que digo y en lo que hago. Doña Sandra, en un eventual gobierno suyo, ¿usted esperaría que se mantenga una alianza como la que hubo en la administración, en esta legislatura, en la décima legislatura? Es que depende cuántos diputados vayamos a tener como resultados, Otto Angel, yo no me puedo ahogar antes de cruzar el río. Yo no me puedo ahogar antes de cruzar el río porque tendría que esperar los resultados para poder ver ese ajedrez, digamos, de partidos políticos, porque ese es uno de los grandes problemas del sistema electoral de nuestro país. Hay que cambiar la ley. Hay que cambiar la ley. No podemos seguir teniendo tantos partidos políticos. Claro que creemos en el fortalecimiento de la democracia y en la participación, pero tenemos que reconocer que hoy por hoy la gente tiene el derecho de votar por su diputado, nombre y apellido. Pero mi pregunta es... Votación uninominal como hacen otros países, ¿ya? Pero el 14 de enero... Y eso es totalmente válido y la gente tiene derecho a eso. El 14 de enero, doña Sandra, quien llegue a la presidencia, usted aspira a llegar a la presidencia, va a tener un congreso probablemente con muchas minorías, salvo que usted me diga que va a tener una aplanadora el 14 de enero, lo veo improbable por los números que todo mundo maneja. No, yo no estoy diciendo eso. No, por eso le pregunto. No puedo predecir realmente cuántos diputados vamos a tener. Lo que sí le puedo decir, cuántos diputados hay en el congreso, son 160. ¿Y cuántos aspira a tener? Pero mire, solo partamos de lo siguiente. ¿Cuántos partidos hay ahorita? Hay 19 representados en el congreso. ¿Cuántos partidos hay registrados y participando? Son 27. ¿Cuántos aspira a tener en el congreso? Pues no tenemos todavía números. Estamos todavía esperando nuestra encuesta. No me quiero anticipar. No me quiero anticipar todavía. Ni quiero ser irresponsable. Hablando de encuestas, licenciada Torres, usted es la candidata con el mayor porcentaje de antivoto, según la encuesta de Prensa Libre. ¿Qué piensa que eso va a continuar así? ¿Por qué no vemos la parte positiva? ¿Por qué no me dicen que usted es la candidata que tiene mayor intención de voto? Me gustaría que me la enfocara de esa forma, porque hay que ser positivos. No, en la vida hay que ser positivos. Está bien, sea positiva, pero ¿qué piensa de eso? Claro, yo tengo la mayor intención de voto. Y todo es parte del universo de la cantidad de preguntas. Hay que hacer números. Bueno, pero usted cree que los números le van a favorecer en ese sentido ahora. Claro, por supuesto, el antivoto ha bajado. Totalmente, por eso he crecido en la intención de voto. ¿Ya? ¿Y qué piensa de las personas que dicen que en una eventual segunda vuelta pues sería un voto de castigo para usted? Yo no me... Y que usted haría presidente... Y que usted haría presidente a quien llegue a segunda vuelta. Bueno, esa es una aseveración que usted está diciendo. No, 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 es nuevamente una pregunta. ¿Qué piensa usted? Mi planteamiento es, veamos las cosas positivas del país. De hecho, es... Yo, en esta entrevista, yo quisiera que me preguntara sobre mi programa de gobierno. Y lo vamos a preguntar. Pero no son negativas ni tétricas, licenciada. Seamos positivos con Guatemala. No, no es negativo. Lo que pasa es que Guatemala salga adelante. Son los números. Pero por ese tipo de aseveraciones es que el país no sale adelante. Por ese tipo de aseveraciones que usted hace, Guatemala está como está. Eso ya lo sabemos. Pero no son aseveraciones, son preguntas. No, no. Yo debo preguntarle lo que está pasando. 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 Perdón. Esa era una de las críticas que le hacía en público la gente que ahora está en voz y que trató de quedarse con el partido. Sí, pero son mis enemigos políticos. ¿Cómo le voy a hacer yo caso a los enemigos? Enemigos que venían de usted. Me traicionaron. Claro. Y el que traiciona una vez, traiciona todo el tiempo. En esta época, en este tiempo, me traicionaron a mí. Ya no estarán en traicionar al otro candidato. Pero digamos, la crítica más sentida era esa. Claro, porque es que mire, Otto Ángel, cualquier persona, si usted es enemigo de esa persona, va a hablar mal de usted. Es normal. Pero ¿sabe lo que pasa? A mí eso no me quita el sueño. ¿Sabe qué me quita el sueño? La necesidad y la pobreza de nuestra gente, que hoy por hoy se está muriendo de hambre. La gente que no tiene trabajo. La gente que no tiene oportunidades. Eso es lo que a mí me quita el sueño. Bueno, tenemos que hacer una pausa, licenciada Torres. Regresamos para seguir hablando. En este estudio hoy nos acompaña Sandra Torres. Ella es candidata a la presidencia de la República por la Unidad Nacional de la Esperanza. Ya volvemos. En este momento vamos a continuar con la entrevista. Hoy se encuentra en el estudio Sandra Torres. Ella es candidata a la presidencia de la República por la Unidad Nacional de la Esperanza. En este momento, candidata, le vamos a dar una serie de palabras clave que tienen que ver con la coyuntura nacional para que usted, en una o dos líneas, nos diga qué piensa del tema y qué es lo que haría según su plan de gobierno. Así que vamos a empezar con la primera pregunta, que es extorsiones o palabra, en todo caso. Bueno, extorsiones es uno de los delitos que más está afectando a la población hoy por hoy. Y es parte de lo que le vamos a centrar. Con los tacos por delante, está afectando la economía del país. Tenemos una estrategia y sabemos que las extorsiones salen de las cárceles, que los bloqueadores no están funcionando. Pero además de eso, hay que erradicar la corrupción en el sistema penitenciario. Por eso nuestra propuesta es también crear el Instituto del Sistema Penitenciario. Esas 10 mil personas que trabajan ahí, que muchos ni siquiera ganan el salario mínimo, es mejorarles el ingreso para que termine la corrupción adentro. Que funcionen los bloqueadores con tecnología. Militarizar e intervenir las cárceles es muy importante. Vamos a pasar a la siguiente palabra, medicinas. Bueno, le vamos a quitar el IVA a las medicinas y los aranceles para bajar los precios. Hoy por hoy, Guatemala, las medicinas tienen un sobrecosto de un 40% más allá de nuestros vecinos países. Y nuestra gente ya no tiene dinero para comprar. Pero saben que conmigo van a estar mejor. Vamos ahora a canasta básica. Le vamos a quitar los aranceles también, el IVA, a 10 productos de la canasta básica, donde la gente se va a ahorrar de 300 a 400 quetzales mensuales. ¿Ministerio Público? Podría ser un buen aliado. Es necesario ya para investigar las extorsiones y también los homicidios, la violencia, la delincuencia que hoy está afectando a nuestro país. ¿Seguro escolar? Tengo mis dudas. Tendría yo que investigar a ver si funciona o no funciona. Creo que no está funcionando como debería, como lo prometieron. Maestros. Los voy a presupuestar a todos y voy a contratar a 70 mil maestros en cuatro años. Minería. Hoy por hoy solo han contratado 5 mil maestros. Minería. Es necesaria una ley para normar ese tema. Salarios. Hay que revisarlos. Está afectando. Todo sube, menos los sueldos, menos los ingresos. Y estoy seguro que los que trabajan aquí están iguales. Migración. Migración debería ser una opción y no una obligación. Ideología de género. La respeto, pero no la comparto. Desnutrición. Es una muy mala noticia para nuestro país. 50% de nuestros niños están desnutridos. Populismo. Pasa en todas las campañas. Pena de muerte. No es que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Es inaplicable. La ley no lo permite. El indulto fue derogado en el gobierno cuando Ríos Montt fue presidente del Congreso. Carreteras. Carreteras. Están destruidas. Pueblos indígenas. 60% de nuestra gente es indígena. Corrupción. Y están totalmente abandonados. Corrupción. Es un gran flagelo en mi gobierno. Cero tolerancia a la corrupción. Narcotráfico. Están mermando a nuestros jóvenes y también nuestro país. Y pasan por nuestras narices. Y nadie dice nada. Y ha bajado las incautaciones a la mitad en relación al año pasado. Lavado de dinero. Hay que endurecer la ley. Congreso. 19 partidos hoy por hoy representados. El año entrante van a ser más. Pobreza. Y es un relajo además. Pobreza. 6 de cada 10 guatemaltecos son pobres. Y sigue creciendo la pobreza. Libertad de expresión. Necesario para fortalecer la democracia. Además, es un derecho. Y de las cuatro libertades que son fundamentales del ser humano. Codeca. Robo de luz. Sector privado. Importante hacer acuerdos con ellos. Necesario para generar empleo. Generar oportunidades de trabajo. No es el Estado el que genera empleo. Es el sector privado. Son los empresarios. Pero sector privado en general. Pequeños, medianes y grandes empresarios. Tribunal Supremo Electoral. Hay que fortalecerlo. Bueno, vamos con las preguntas. Doña Sandra, yo me he quejado constantemente en este espacio de que los partidos tienen poca propuesta o pocas ideas de aterrizar las cosas. Pero si algo hemos visto en sus mítines es cuando sacan los 700 quetzales para hablar de los programas sociales. Bueno, esos 700 que salen mensuales es un programa que estamos recuperando de corresponsabilidad para que las madres de familia manden a los niños a la escuela y al centro de salud. Es un programa que ya se hacía. Se benefició a un millón de familias, de madres de familia. Significa un millón de familias. En ese momento era la mitad casi de la población. Los niños regresaron a la escuela y lo que queremos es que romper ese círculo intergeneracional de la pobreza. apoyando a las madres de familia, dándoles el pescado, pero también capacitándolas, enseñándolas a pescar. Haciendo matemática rápida y perdón si fallo, un millón de familias, 700 quetzales, estamos hablando de 7 mil millones de quetzales. Sí, más o menos por ahí. ¿Y de dónde van a salir? Del presupuesto. ¿Y el presupuesto? 115 mil millones de quetzales. ¿Sabe de cuánto era el presupuesto en el gobierno de la UNE? 50 mil millones y alcanzaba. ¿Sabe cuánto es ahora el gasto social de este gobierno? Es alrededor de 12 mil millones de quetzales, la inversión social. La inversión social en el gobierno de la UNE eran 6 mil millones y alcanzaba. Hicimos cosas. Ahora no hay compensadores sociales. No hay programas sociales. No hay medicamentos en los hospitales. No hay comida para la gente. Pero la gente sabe que conmigo van a estar mejor. Porque es algo que yo ya hice. Dio resultados y ahí están. Ahí están las consecuencias de hoy. Que no hay una inversión social. Nuestra gente es cada día más pobre. Y por eso han subido los indicadores de la pobreza. En el periodo 2008-2012, en efecto, estaban funcionando estos compensadores sociales. El más llamativo de mi familia progresa. Así es. Sobre el cual hubo un gran debate porque aparecían en los listados. Primero hubo un gran debate porque nunca se hizo, nunca se hicieron o no se quiso hacer públicos los listados de mi familia progresa. Siempre fueron públicos. Hasta Bienvenido Ergueta tuvo que salir del ministerio. A ver, yo le voy a aclarar eso. Esos se hicieron públicos porque fue en el gobierno de la UNE que se aprobó la ley del acceso a la información. Doña Sandra, llegaron hasta la CC y un ministro tuvo que quedar fuera para que... Estaba publicado. Estaba publicado. Y lo otro es que habían críticas cuando se hizo público de que estaba beneficiando a gente que no necesariamente necesitaba esos 300. Mire, de un millón de familias beneficiadas eran 55 nombres duplicados, lo cual es totalmente válido como margen de error. 55 personas duplicadas de un millón. Por favor, eso no es cuestionamiento. Se hacían rendición de cuentas, se hacía auditoría social. Hubieron estudios del BID donde los resultados son los que eran el programa más eficiente y con mejores resultados. Y ¿sabe qué sería bueno que ustedes supieran? Porque sí existe toda esa estadística en las páginas web o en el Google. El 99.5% fue la cobertura en primaria. O sea, cumplió su objetivo. Las mujeres mandaban a los niños a la escuela. Se bajó la pobreza extrema en dos puntos. Claro, subió la pobreza general. Pero dieron resultados. Y después del gobierno de la UNE, ¿qué pasó? Vino el gobierno del Partido Patriota, cortó a la mitad a las beneficiarias y se interrumpió esos 10 años, que era lo que se había planificado para que esas familias salieran de la pobreza, se les capacitaran y optaran a tener empleo y tener trabajo. Porque lo único que le da sostenibilidad a los programas sociales es el empleo, es el trabajo. Licenciada Torres, hablando de escuelas, usted mencionó que a los maestros los va a presupuestar. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, con Joviel Acevedo? ¿Cómo va a manejar ese tema en su gobierno? Bueno, mire, yo siempre he dicho en todos los espacios que me han preguntado que el sindicalismo es constitucional. Y hay tratados internacionales con la Organización Internacional de Trabajo que sean ratificados por el Congreso y que hay que respetarlo. Bueno, aquí tiene que haber diálogo, tiene que haber puertas abiertas. ¿Por qué existen los sindicatos? Porque no son atendidos dentro del gobierno. ¿Y qué es lo que pide el magisterio? Que se les presupueste. Y por eso mi propuesta es, yo voy a presupuestar a los maestros. ¿Y usted cree que Joviel Acevedo es un líder positivo? ¿Hay que darle estabilidad laboral? ¿Qué manda? ¿Cree que Joviel Acevedo es un líder positivo? Pues mire, yo no me voy a entrar a cuestionar si lo es o no lo es. Esa es una decisión de las bases que él maneja. Porque ellos son los que eligen. Yo no elijo Joviel, ni elijo a ningún secretario de ningún sindicato. Ellos tienen su propia organización y uno la tiene que respetar. Así como me respetan a mí como secretaria general, uno tiene que respetar también. Yo creo que es importante que seamos respetuosos todos aquí. Nosotros somos respetuosos del sindicalismo porque es constitucional. Yo tengo que respetar la ley. Y hablando de otro tipo de organizaciones. Yo tengo que respetar la ley. Hablando de otro tipo de organizaciones. ¿Y sabe cuál es el problema en Guatemala? Nadie respeta la ley. Por eso orden y ley es lo que necesitan estos dos. Hablando de otro tipo de organizaciones, cuando le consultamos sobre Codeca, usted dijo robo de energía eléctrica. ¿Cómo va a manejar ese tema durante su gobierno? Mire, uno de los grandes problemas que tiene la energía eléctrica, sobre todo en el interior del país, es la calidad de energía eléctrica. Y acabamos de ver un problema ahorita en el Petén, que quemaron la estación y las oficinas de Nerguate. Yo he estado en el Petén, como yo viajo por todo el país. Y usted es de Petén, además. Además, soy de Petén, exacto. Quitan la luz. La luz se va dos o tres veces en un lugar turístico. ¿Cómo va a haber desarrollo? ¿Cómo van las empresas a ir a invertir a los departamentos o a desarrollar turismo, a generar empleo, si no hay una buena calidad de energía eléctrica? Por eso yo he dicho, si Nerguate, esta empresa, no garantiza una buena calidad de energía eléctrica, vamos a cambiar. Tan sencillo como esto, porque nos está causando ingobernabilidad, conflictividad. Y por eso existen organizaciones como Codeca. Porque hay gente que se queja que les están cobrando hasta 25 mil quetzales, o les cobran 300 quetzales por un poste que no tienen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llegar a normar el alumbrado público. Por eso, dentro de mi plan de gobierno, nosotros tenemos una agenda legislativa y estamos proponiendo la ley del alumbrado público precisamente para terminar con esos abusos que hay en los cobros de la luz. Y por eso es que la gente se queja y está totalmente molesta porque se les hacen cobros. Injustos. Entonces, calidad más cobros injustos, esa es parte de lo que hoy está sucediendo en nuestro país. Por eso mi propuesta es, yo voy a bajar el cobro de lo alumbrado público para que la gente aliviarla en su economía de la familia y en los precios de la energía eléctrica que hoy está castigando la economía de las familias guatemaltecas. Voy a bajar los precios de la luz así de sencillo. Quería preguntarle de su diario político porque, a ver, hablamos de sindicalismo, hablamos de Codeca, hablamos de la luz, de intervenir con una empresa no funciona, hablamos de compensadores sociales. ¿Dónde está usted? ¿Usted es de izquierda? Soy guatemala. ¿Y qué le dice a las personas? Yo no creo que soy de izquierda, de hecho soy guatemala. No, le pregunto, ¿dónde está su posición? Mire, le voy a decir una cosa, el país no está para más, para temas ideológicos. Guatemala lo que quiere, la gente lo que quiere son resultados. No les importa de qué ideología es, lo que necesitan es un gobierno eficiente y con experiencia y que dé resultados. La gente sabe que yo me he formado primero para servir a mi Dios, segundo para servir a mi nación, que conmigo van a estar mejor. Ya me conocen, yo les he cumplido, los he ayudado, los he apoyado y les voy a cumplir. ¿Y qué le dice a las personas que piensan que usted sería un gobierno de extrema izquierda porque ha sido militante guerrillera? ¿Usted ha sido militante guerrillera? ¿De dónde sacó esa licenciada? No, yo le pregunto. No, yo le pregunto a usted de dónde lo sacó. Bueno, lo han dicho diferentes personas. Bueno, eso es, usted me está hablando de campaña negra. No, no, no. Yo le agradecería que me hable de cosas serias, pero no me venga a plantear aquí campaña negra, licenciada. Perdónenme, disculpe. Eso es lo que la asociación, esa fundación del terrorismo, fundaterror, usted está repitiendo exactamente lo mismo. Seamos serios con las preguntas que me van a hacer, por favor. La gente está viendo y la gente lo que quiere es escuchar mis propuestas, pero no campaña negra. Yo no le voy a contestar campaña negra. Quiero cambiar el matiz de esa pregunta y más bien hace 10 años la Sandra Julieta Torres Casanova sostenía que era socialdemócrata. ¿Hoy es socialdemócrata todavía? Hemos avanzado. Yo le he dicho y le respondo y le vuelvo a sostener. Mi ideología es Guatemala. El país no está para más propuestas o temas ideológicos. Guatemala lo que quiere son soluciones, respuestas a los problemas que tienen los guatemaltecos, que es la pobreza, la falta de empleo, la falta de educación, la falta de salud, la violencia, la delincuencia, las extorsiones que nos tienen de rodillas. Eso es lo que la población está esperando. Y esa es la propuesta que yo le estoy haciendo a la gente que me está viendo y que me está escuchando y que ya me conoce, que sabe que yo les voy a cumplir como les he cumplido siempre. Y, por ejemplo, para combatir las extorsiones, ¿qué haría? Bueno, yo le acabo de decir hace un rato que vamos a intervenir y militarizar las cárceles. Hay que activar que funcionen los bloqueadores que hoy tienen una tecnología atrasada desde hace 10 años que no funcionan. Y sabemos que las comunicaciones salen de las cárceles. Hay que limpiar el sistema penitenciario. Hay que mejorar los salarios de esos 10 mil empleados que están ahí, que ganan menos del salario mínimo. ¿Cómo no van a corromperse? Usted estuvo recientemente, precisamente, en la cárcel. Gracias por recordarme, licenciado. ¿Qué es lo que observó en ese sentido y qué cambios haría en el sistema penitenciario? Gracias por recordarme, ¿por qué no vamos a la propuesta? ¿Por qué no me pregunta sobre mi propuesta, licenciado? Pero a partir de esa experiencia, ¿qué cambios haría en el sistema penitenciario? Yo estoy esperando que me pregunte a mi... Y me haga preguntas sobre mi propuesta. Sí, pero a partir de esa experiencia, ¿qué cambios haría en el sistema penitenciario? Yo le acabo de plantear ahorita los cambios. Si usted me hubiera escuchado bien, se hubiera dado cuenta que yo le plantee sobre un instituto del sistema penitenciario que es necesario. Hay que reformar la ley, hay que mejorar los salarios y las condiciones de los trabajadores del sistema penitenciario, que ganan menos del salario mínimo. Nadie los toma en cuenta. Es un sistema que está totalmente abandonado y debe tener su propio presupuesto. Por eso estamos planteando un instituto del sistema penitenciario, que no como funciona en otros países, como México, como República Dominicana. Aquí no nos estamos inventando el agua azucarada. Aquí estamos hablando de cosas concretas, de resultados. Yo soy una persona que tengo experiencia, conozco el Estado y sé lo que tengo que hacer desde el primer día de mi gobierno. Bien, momento de una nueva pausa. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy en el estudio se encuentra con nosotros Sandra Torres. Ella es candidata a la presidencia de la República por la Unidad Nacional de la Esperanza. Ya volvemos. Ya estamos de regreso. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy en el estudio nos acompaña la licenciada Sandra Torres. Ella es candidata a la presidencia de la República por la Unidad Nacional de la Esperanza. Candidata Torres, en este momento le vamos a plantear una serie de preguntas con opción de respuesta. Esto es para conocer su libre línea de pensamiento sobre diferentes temas. Comenzamos ahora, Otto. Sí, hablemos primero. ¿China o Taiwán? Taiwán. ¿Menos o más impuestos? Menos, por supuesto. ¿Cárceles públicas o cárceles privadas? Público privadas. ¿Más o menos presupuesto para el Ejército? Más, pero condicionado. Nayib Bukele. Modernizado y condicionado, perdón. No, no, esperan, perdón. Nayib Bukele o Daniel Ortega. Nayib Bukele, toda la vida. ¿Legalizar drogas o aumentar penas? Es más, parte de la estrategia que estoy planteando en el tema de seguridad es con las estrategias que ha implementado Bukele en El Salvador que han funcionado. Perdón por la interrupción. ¿Legalizar drogas o aumentar penas? Aumentar penas. ¿Pro vida o pro aborto? Pro vida todo el tiempo, toda la vida, desde su concepción. Iván Velásquez o Consuelo Porras. Por supuesto que soy institucional, es la fiscal general y tendría que trabajar con ella. Iván Velásquez fue un fracaso y ojalá que me esté viendo y que me esté escuchando. politizó la plataforma de persecución penal juntos con Telma Aldana del Ministerio Público porque él quería que ella fuera candidata. Entonces, eso no se vale. No se vale jugar con la justicia ni jugar con personas inocentes que él persiguió y que hoy estamos viendo todo lo que está pasando en Colombia. Y aquí se vino a vestir de primera comiñón y ahora estamos viendo todos los actos de corrupción que están siendo denunciados. Ojalá que me esté viendo. ¿Trump o Biden? Ninguno de los dos. ¿Putin o Zelensky? No los conozco. Vamos a hacer un par más. ¿Jimmy Morales o Alejandro Yamatei? Ninguno de los dos. ¿Autopista con o sin cobro de peaje? Sin cobro de peaje. ¿La FECI de Sandoval o la de Curruchiche? Sandoval me persiguió injustamente de un delito que no existía. Esa es parte de lo que y la información que debería tener, licenciado. Gracias a Dios, di la cara. Yo no salí huyendo con Botel Maldana. Afronté la justicia. Tuve la oportunidad de aclarar mi tema y gracias a Dios salí bien. De una injusticia a una persecución penal politizada por Juan Francisco Sandoval. ¿A quién admiren el mundo de la política? ¿Mundialmente? ¿En general? ¿Un personaje de la política local o mundial que usted admire? Ángela Merkel. Doña Sandra, el 14 de enero a las 14 horas, como diría Donel López Rodas, después de los actos protocolarios... Ya no me acordaba que insistía, Donel López Rodas. Después de los actos protocolarios, hablemos de tres acciones puntuales. ¿Qué va a hacer al asumir el poder, al asumir la presidencia? Buena pregunta. Bueno, obviamente entrar a los temas de corrupción, hay que entrarle con los tacos por delante, hacer una limpieza completa, empezar a cumplir mis compromisos, porque hay que empezar a cumplir los compromisos. ¿Qué es entrarle para que la gente pueda tenerlo claro? ¿Qué es entrarle? Barrer la corrupción, Otto Ángel, salir de los actos de corrupción. Sabemos que hay más de 15 mil millones de quetzales que se van en corrupción y eso entorpece el desarrollo de cualquier país, empobrece a la gente y sabemos que nuestra gente hoy tiene necesidad de tener sus frijolitos los tres tiempos de comida, no aspiran a más. Lo que quieren es tener el mínimo derecho a tener sus alimentos, a tener un trabajo, a tener un salario digno que les alcance para poder sobrellevar y poder pagar la canasta básica. Pero hoy por hoy la economía está por los suelos. Miren, ha subido los precios de la canasta básica, ha subido los precios de la luz. Todo sube menos los sueldos. Entonces, ese es el tema, ¿verdad? Bueno, antes de despedirnos, queremos pedirle que nos diga cuál es su principal compromiso con el país. Usted optó por decirlo ante la Cámara. Díganos, ¿cuál sería su compromiso de llegar a la presidencia de la República? Cumplirle a la gente todo lo que les he prometido. La gente sabe, las personas que me están viendo y que me están escuchando saben, me conocen y saben que lo que yo me comprometo lo cumplo como les he cumplido siempre. Que hemos perdido más de 8 o 10 años. Ahora ya llegó la hora de recuperar ese tiempo perdido y hacer los cambios que Guatemala necesita. pero cuáles serían las primeras cinco acciones por ejemplo que usted emprendería de llegar a la presidencia de la República. Bueno, erradicar las extorsiones que hoy tienen de rodillas a nuestra gente. Bajar los precios de la canasta básica es muy importante. La economía de las familias guatemaltecas. Bajar los precios de la luz también que hoy está castigando a nuestra gente. apoyar a los jóvenes para que tengan su trabajo. Apoyar a las mujeres para que tengan esos 700 que salen mensuales manden a sus hijos a la escuela y les den de comer. Que la gente tiene hambre es muy pobre no tiene trabajo. Y que los jóvenes que se gradúen todos los años tengan su computadora. ¿Ya? Y tengan esa computadora para poderse capacitar trabajar y aprender inglés. Bien, pues de esta manera estamos llegando al final del programa de hoy Decisión Libre 2023. Y la gente sabe que conmigo van a estar mejor. Bueno, gracias por acompañarnos licenciada Torres en este espacio. Bien, y gracias a ustedes por su sintonía Otto Ángel. Gracias, doña Sandra, gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta ronda de entrevistas. Si hay una eventual segunda venta esperamos que los candidatos nos puedan acompañar junto con sus vicepresidentes y sus equipos técnicos. La esperamos, ¿verdad, doña Sandra? Si pasa. Por supuesto. Bueno, aquí está grabado. Muchas gracias por acompañarnos. Esta es Decisión Libre 2023. Buenas noches, que descanse. Muchas gracias. Gracias. Gracias.